Cornela, ¿ya hiciste cuál de todos esos ochenta zapatos que tienes tirados te vas a poner hoy? Los mismos de siempre. Los tenis blancos que me lavo Pantera. Este peluche que es, es un pedazo de tierra. Es como un pedazo de salmón, mentiras o nada. Es un postrecito. Es como un... O sea, este es un cactus con una fresa. Yo creo que no es una fresa ni un cactus. Es un postrecito. O sea, yo sé que me lo mandaron solo porque es rosado y a mí todo lo rosado. Es un postre rosado. No sé, yo le puse Mr. Pinky, el hombre. O sea, viene siendo novia, 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 novia. Sí, para que no digan que novia, 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 novia tiene marido. Mi amor, estamos oyendo, ¿no? Ay. No, novia tiene problema. ¿Qué? No, que se ve salvo. No, y aquí uno ve de todo. Pero como nos vemos Neider y yo juntos, hermosos. Mira, se va a dar un poquito. Yo me imagino a un psiquiatra viendo por primera vez un capítulo de este radio y viendo a ti con esa almohada ahí. ¿Cuál almohada? Bueno, con Neider, porque con Neider, con Neider. Con Neider aquí, novia, ahora, ahora se van en trompa. Que le digan, y dije, no, los pelados llevan 100 días, así que alguien contándole, y dije, no, el reality este, los pelados ya llevan más de 100 días encerrados, pero tan normal, la sala tan pasada chévere. Y cuando sale, estás tú con la almohada al lado, y dije, usted es como en trompa. Está la otra, que dice, yo como en trompa. Te lo juro, las van a esperar con una camisa de fuerza. Me voy a contar una historia de amor entre Ana Montano y Mr. Pinky. Van a pensar que van para el otro estudio a hablar con Carla y Cristina, y las van a llevar a una habitación así con almohada alrededor y una camisa de fuerza ahí así. Venga, señorita, nos fuimos. Ya nos encontramos a la segura con el carrito. Nos fuimos, nos perdimos. Nos desaparecimos. Es que yo sé que él es hombre, porque él no puede ser mujer. O no tiene género. En realidad es una almohada, eso puede ser un gay. Si su almohada puede ser neider, eso puede ser lo que quiera. Obvio. Ay, amor, no ella es así, tranquilo. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la Casa las 24 horas en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia. VIX. VIX.